El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzer, inauguró junto con el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Mike Fitzpatrick, las jornadas médicas que se realizan justamente en el buque Hospital Comfort de Estados Unidos que se encuentra en Manta, esto en la provincia de Manaví, para brindar atención gratuita en diferentes especialidades a los habitantes de ese lugar. La nave cuenta con 320 médicos, enfermeros y profesionales de la salud de la Armada estadounidense, que además tienen previsto efectuar al menos 20 cirugías correctivas de cataratas y otras 60 operaciones básicas. El equipo médico atenderá a las personas hasta el próximo 3 de julio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En el acto, el vicepresidente de la República y el embajador de Estados Unidos destacaron la importancia de esta misión que fortalece las relaciones bilaterales entre ambos países. Muchas gracias a los más de 350 tripulantes del buque Comfort, bienvenidos al Ecuador, gracias por su solidaridad. El Ecuador es un país solidario, lo van a sentir cuando empiecen a atender a nuestros ciudadanos. Los manavitas fueron testigos presenciales de la gran solidaridad del pueblo ecuatoriano en su momento. Y ustedes hoy vienen a complementar ese espíritu solidario. Así que, bienvenidos, éxito en esta misión. Una de las muestras concretas de este nuevo capítulo en las relaciones bilaterales entre nuestros dos países es precisamente la visita de este gran buque hospital Comfort. El hecho de que el Comfort está de vuelta a Ecuador después de menos de un año, refleja la relación de amistad, colaboración y solidaridad entre los Estados Unidos y Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!